Petro senador versus Petro presidente. Congresista Jennifer Pedraza criticó las posturas actuales del mandatario. Parlamentarios que acompañaron su campaña presidencial ahora cuestionan las recientes propuestas relacionadas con reformas. Muchas son las críticas que ha recibido el presidente de la República Gustavo Petro Urrego por parte de algunos congresistas que, durante la campaña a la presidencia en 2022, abiertamente mostraron apoyo a sus ideas e invitaron a sus miles de simpatizantes a votar por el exalcalde de Bogotá y ex senador de la República, quien es el líder de la izquierda en el país. Es el caso de las representantes Katherine Jubinao Clavijo y Katherine Miranda Peña, del partido Alianza Verde, que desde hace algunos meses públicamente ha mostrado posturas contrarias a varias propuestas del gobierno del cambio, del cual, en un inicio, eran afines. Lo mismo pasa con la líder estudiantil y representante de la Cámara por dignidad y compromiso Jennifer Pedraza, que tampoco ha ocultado su molestia con el presidente de los colombianos, por algunas decisiones y propuestas que ha presentado en 2023 para que sean debatidas en el Congreso de la República. Así lo dejó verla también economista en un video publicado en sus redes sociales, en el cual hizo una comparación de Gustavo Petro como senador y de Gustavo Petro como presidente de la República. El Petro senador estaría muy decepcionado del presidente en el que se ha convertido, sin duda alguna. ¿Qué estaría diciendo el presidente Gustavo Petro si Colombia llevara, por ejemplo, 90 masacres este año y el jefe de estado de ese momento hubiera respondido de manera tan fría como lo hizo él el día de hoy y, además, no hubiese implementado de manera suficiente los acuerdos de paz? Manifestó desde el recinto de debates de la Cámara de Representantes. Igualmente, los reclamos de la joven parlamentaria fueron sobre la reforma política que presentó el Gobierno Nacional y sobre el alza de la gasolina, tema que tiene a muchos colombianos dolidos por el impacto económico que ha traído para sus bolsillos. ¿Qué habría dicho el senador Gustavo Petro si el jefe de estado hubiera presentado una reforma política como la que él presentó, que era un regalo para los politiqueros y les permitía casi que elegirse por un periodo más, sin que la ciudadanía pudiera elegir? ¿Qué habría dicho Petro, senador, si un jefe de estado le hubiera duplicado el precio de la gasolina y lo fuera a duplicar para la CPM a partir de enero? ¿No estaré diciendo que son medidas en contra de las clases populares que hacen que se acaben antes el mes que el sueldo? ¿No sería esa la intervención del senador Petro si esto estuviera ocurriendo hoy? Agregó. La polémica reforma a la salud, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y pasó a discusión del Senado de la República, no se salvó de las comparaciones que hizo pedraza sólo en lo que sería la posición de Gustavo Petro como senador en esos importantes temas del país. ¿Qué hubiera dicho, por ejemplo, el senador Petro de que le fuera a entregar un presidente en su reforma a la salud entre el 5 y el 8 por ciento de los recursos de la salud a las EPS cuando le quita la mayoría de sus tareas y, básicamente, les quita el hueso y les deja la carne? ¿No estaría haciendo aquí las intervenciones que hemos hecho muchas colegas, que lamentablemente, no hemos contado con la posibilidad de que el jefe de Estado ni siquiera nos escuche? Añadió. Finalmente, sobre los acercamientos que ha tenido Gustavo Petro con la oposición en especial por el café que se tomó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que era interesante, pero que no le parecía bien que a otros congresistas que son incluso de la bancada de gobierno no les haya sacado tiempo. El presidente es muy feliz y a mí me parece interesante que se tome un tinto con la oposición, pero ha sido un presidente que se ha negado a sentarse con las congresistas y con los congresistas del centro izquierda y con los independientes e incluso algunos de gobierno que le pedimos una reunión, porque la verdad es que para el proyecto político del presidente Gustavo Petro estorbamos los sectores independientes, concluyo.